La AC, exlegiladores de Quintana Roo, presentará este próximo jueves 10 de noviembre en la Universidad Técnica UT el proyecto de identidad y conocimiento del pasado del municipio Encuentro con la Historia de Quintana Roo, lo que será planteado por el cronista de la ciudad José Luis Hernández Barragán, informó hoy en rueda de prensa Lenin Amaro Betancourt, presidente de la AC. Señaló que el objetivo de presentar a las universidades en los bachilleratos, en las secundarias o en las primarias, la historia de cada municipio es buscar interesar a los jóvenes que en su mayoría han venido de fuera especialmente en solidaridad para que exista identificación y arraigo.